Este 13 y 14 de agosto de este año 2021 también son fechas extraordinarias. Y son fechas extraordinarias porque desde el Ayuntamiento de Elche no se ha programado ningún acto festivo como los que conocemos hasta la fecha. La pandemia del coronavirus, como saben, ha hecho que tengamos que suspender todos los actos festivos que conocemos en unas fiestas como tal, las fiestas grandes del pueblo de Elche. Por lo tanto, dentro de este ámbito tan extraordinario, tenemos que extremar las precauciones de cada 13 y 14 de agosto y seguir todas las recomendaciones y las restricciones sanitarias. Hay que tener en cuenta que para el 13 de agosto el lanzamiento de carretillas está totalmente prohibido. Y el lanzamiento de carretillas que sea detectado por parte de los agentes de la autoridad conllevará una sanción económica de 3.000 euros. Por lo tanto, a esa responsabilidad hay que unir la gravedad de estas sanciones. Por lo tanto, hay que ser consecuentes y hay que ser absolutamente responsables en cuanto al lanzamiento de estos artefactos pirotécnicos. Y por otra, también este 13 y 14 de agosto coinciden con fin de semana y hay que cumplir las recomendaciones y los protocolos sanitarios para evitar la propagación del virus en nuestra ciudad. Hay que evitar las masificaciones, hay que evitar las aglomeraciones y hay que evitar también el acto del botellón. También es un acto que está prohibido y que conlleva una fuerte sanción económica. Por lo tanto, hay que apelar una vez más a esa responsabilidad, a ese sentido común y a ese sacrificio que está haciendo la ciudad de Elche para poner al final definitivamente el vencer el virus por encima de cualquier otra consideración.